¿Por qué hoy en Venezuela el pueblo las reconoce a ustedes no como primeras damas, sino como primeras combatientes? Creo que en estos 16 años de revolución y en 20 años y en 30 años de lucha, de sacrificio, ustedes, todas ustedes, se han ganado ese nombre y ese reconocimiento que hoy le hacen la mujer hoy, como se lo comentaba ayer a algunos compañeros participantes de la gesta histórica del 4 de febrero, gracias a ustedes, gracias a sus compañeros, hoy la juventud venezolana tiene patria y hoy nosotros podemos decir que vivimos en un país libre, en un país con todas las libertades garantizadas y en un país que hoy construye futuro para la juventud.